Hola, hola amigas bellas, ¿cómo están? Espero que muy bien, mi nombre es Naila y hoy les traigo una rutina para adelgazar los brazos. Mucha atención, digo para adelgazar los brazos, es decir, para bajar la circunferencia, verlos más delgaditos y menos flácidos. Para las chicas que quieren ver sus brazos un poquito más tonificados, más marcados, esa es otra rutina, la haré en un video posterior. Hoy por hoy, rutina para adelgazar los brazos, por lo tanto no vamos a necesitar ninguna mancuerna hoy día, ningún peso en lo absoluto, ya que vamos a hacer un ejercicio como cardio para que esa grasa se vaya así. Así que si te interesa, acompáñame y quédate viendo este video. Rutina completa. Comencemos. Vamos a hacer puño en las manos y empezamos por la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio. Dos, tres, cuatro, cinco, nueve, ocho, seis, siete, ocho, seis, siete, ocho, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cinco, seis, siete, ocho, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y descanso. Nos mantenemos activas. Topen, topen, topen con los piecitos. Inhalamos. Una vez más. Y diez segundos de descanso. Y vamos. Otra vez con la pierna derecha, un bloque diferente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, dos, uno, cambio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos a nadar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ahora para atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Descansamos. Mantente en movimiento. Vamos. Inhala. Una vez más. Profundo. Y descansamos diez segundos. No dejes de mover tu cuerpo, solo los pies. Y vamos a repetir todo esto una vez más. Comencemos. Vamos a hacer puño a las manos y empezamos por la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio. Cambio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio. Cambio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arriba. Arriba. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y descanso. Nos mantenemos activas. Topen, topen, topen con los piecitos. Inhalamos. Una vez más. Y diez segundos de descanso. Y vamos. Otra vez con la pierna derecha, un bloque diferente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez. Nueve, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos a nadar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ahora para atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. ¡Descansamos! Vamos, si todavía tienes energía, repite una vez más toda la rutina. Y esta rutina la puedes trabajar hasta cinco veces por semana y verás que vas a tener resultados muy pronto. También quiero invitar a las personas que quieran quizá adelgazar un par de kilos, ponerse a dieta o llevar un estilo de vida saludable a que revisen el link del video que les voy a dejar abajo en información con el contenido que les va a ayudar en todo el proceso. Y bien, si les ha gustado este video, pulgar arriba, me encanta cuando me dan like y no se olviden, suscríbanse, los espero en mi próximo video, los quiero mucho. ¡Chao!